¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y sobre todo precios acordes a tu presupuesto Sin materiales eléctricos le da brillo a tu vida Búscanos en Avenida España 1148 Y sucursal en Avenida Juan Gilberto Funes Ex Roca 665 Estacionamiento propio Sin materiales eléctricos Sin, sin, sin 9 de la mañana, 45 minutos Último ratito, 10 minutos para charlar con el contador Claudio Zavala Que ya está con nosotros después de un fin de semana XXL ¿Cómo va contador? Muy lindo el fin de semana, muy buenos días, muchísimas gracias Radio La Finor, Pablo, Sergio, todo el equipo Un placer como siempre Bueno contador, ¿qué pasa con este famoso super dólar? ¿En qué términos está hoy? No, bueno, queda bien en claro que el dólar blue Se ha quedado quieto porque lo habíamos comentado El dólar blue lo manejan los 20.000 más ricos del país Lo dispararon, tuvimos las consecuencias más terribles en el mes de junio Una inflación del 7.4 Sergio recuerdo que me decía No, va a ser del 8, más del 8 Dice la gente, dice Clarín Yo dije, no, no va a ser tan alto Salió a 7.4 Este mes ya le voy dando ¿Qué fecha estamos? Este mes va a ser mucho menor Hoy es 16 Ya, ya lo estamos Ah, no, grábelo Va a ser menor Porque ya está Los más ricos del país van a, de alguna manera Tener ahora varias reuniones con Massa Que las había anunciado Massa No, no, es realmente Era un problema político Acá tienen que Los más poderosos no quieren pagar impuestos No quieren pagar retenciones Quieren tener beneficios Más que la sociedad Pregunta, contador Vemos que el plan económico es el mismo Perdón El plan que viene, por ejemplo Que comenzó con su amigo Sí, personal Bueno Con Guzmán Después continuó con Batakis En este periodo de prueba Que fueron algunos días nada más Y hoy continúa con Sergio Massa Pero vemos que Más allá de ser el mismo plan Las determinaciones y las acciones son diferentes ¿A qué se debe esto? Excelente pregunta Primero, Bataki había comentado De que tenían que bajar el gasto Este, del gobierno Es decir, sobre todo Aquellos superfluos Sector por sector Ya hubo un resultado positivo Salió en muy poquitos diarios Que había bajado el gasto del gobierno En los No es que iban a echar gente Porque ahí nomás La prensa amarilla empezó a decir Que iban a echar gente Que no sé cuánto funcionó No En los sectores donde realmente No había un control minucioso ¿Cómo lo hace la provincia de San Luis? Programa por programa Mes por mes Donde se va viendo Cada gasto, el ingreso Y se va evitando De que después lleguen a fin de año Con algunos excesos Entonces eso Ya se logró esa meta Que había impuesto Bataki Que es la que le estaba faltando a Guzmán Perdón Que es hacer las cosas bien Por supuesto O sea, quiere decir que antes se hacía todo mal Y ahora se hace bien No, no, no Pregunta Usted, si vamos a Europa Sí Después No nos vayamos, Tanejo Queremos en este plan Bueno, vámonos a Brasil o Chile Realmente después del COVID Hubo sectores que realmente Habían quedado con poco funcionamiento Con problemas de ingresos Se empiezan a ajustar Y eso no es de un día para otro Eso lleva tiempo Ya Guzmán venía ajustando Pero bueno Como él decía Me está faltando el apoyo político Y mire qué casualidad Que usted lo está aclarando Que Massa viene y reúne Los tres ministerios Donde había pedido a Guzmán Que trabajara en forma coordinada Y él había pedido ya en junio Que se ajustaran las tarifas En junio Miren ahora Cuando la están haciendo En este mes Y aclaro Bueno, seguimos El plan se va ajustando Cada vez más Y usted fíjese Que lo habíamos dicho Que Massa iba a tener Al tener un poder político mayor Que un ministro como Guzmán Novata aquí Empiezan a sacar los DNU Porque usted una medida económica Muchas veces necesita las leyes Y él sabe muy bien Que las veces que por ejemplo Metieron el presupuesto O alguna medida Como el impuesto a las Las grandes fortunas No, no Las ganancias inesperadas Que habían ocurrido Por la guerra de Ucrania No lo pudieron aplicar Porque no estaban las leyes Bueno, ya empezó Con algunos DNU De por ejemplo De beneficiar algunos sectores Este Por ejemplo Los programadores Que están exportando Sus conocimientos Sus programas, etc Una propuesta que llevó San Luis Exacto Y la felicitamos La OLP Y a todo el gobierno De la provincia Fue el gobernador Alicia Bañuelos Y Silvia Rapizar Es cierto Que fue anunciado acá Por medios De Canal 13 Acá en la Finul Entonces Eso es lo que hay que remarcar Es lo bueno Que se está copiando De San Luis Tanto en el gasto Del gobierno Como en esto De fomentar A los programadores Que se esté Exportando Y va a tener Un dólar especial Todo eso se sacó Con un DNU Entonces eso es importante Lo que está haciendo Masa Que es lo Lo que le estaba faltando En la parte del Ministerio De Economía Al plan este económico Que va a seguir Pero con mejores ajustes Para que tenga mejores resultados Ya en el mes de agosto Va a bajar la inflación Y eso lo vamos a ver ¿Por qué? Porque el dólar Se está manteniendo Hay un diálogo Con la gente Más rica del país Y uno dirá Y es el sector Más poderoso Hoy salió En muy pocos Diarios Y lo remarcamos Que ha crecido Las exportaciones El 21% Comparado Con el mismo periodo Que el 2021 Ha crecido El PBI El 6% Cuando ya en el Fondo Monetario Las veces que se habían hecho Los acuerdos Tanto en abril O en la revisión de junio Decían que no iba a superar el 5% Ya lo superó Quiere decir Que la Argentina Eso no sale en ningún diario Hoy Salió en muy poquitos diarios Que son especializados De economía Que ya la Argentina Tiene una perspectiva De tener el mismo crecimiento De PBI Que el año pasado Eso es buenísimo Eso demuestra Que el plan económico Que usted está mencionando Que viene de la época De Guzmán Que está aplicado Por Alberto Fernández Nuestro presidente Está dando buenos resultados Y eso no se ve Lamentablemente La gente Que lo dijimos El día viernes Está en nuestro ADN Los argentinos Que si bien En nuestra billetera Tenemos pesos Pero nosotros Todos pensamos en dólar Y sobre todo El dólar blue Porque cuando se disparó Exactamente Se disparó Todos remarcaron Todos remarcaron Y nadie después Bajó los precios Y hoy salió Un diario También especializado Tampoco en los grandes diarios Sale De que Los consumidores Cuando vamos al súper O cuando vamos A cualquier negocio Pagamos cinco veces más De lo que recibe El productor Por ese producto Obviamente Cinco veces más Entonces en ese intermediario Son los poderosos Que distribuyen A todos los supermercados Todas las cadenas Que uno va a las góndolas Están todas compradas Es decir Uno va a los grandes supermercados Las góndolas Están ya listas Para los grandes marcas Es decir Por eso se estaba Fomentando crédito Que se viene haciendo Pero lamentablemente Recordemos Que una empresa poderosa Puede ir a un juez Y pedir Que no se modifique nada Entonces ellos Siguen vendiendo Ellos siguen produciendo Cinco veces más Nosotros pagamos De lo que recibe Un productor Entonces esa es una manera Caníbal Que no nos beneficia Ni al productor Ni al consumidor Porque pagamos Un sobreprecio Que se lo llevan Los intermediarios Bien Contador Usted recién hacía referencia Un poco a las ayudas Que se vienen Para jubilados Y demás ¿Cuáles son esas ayudas? ¿A quién están destinadas? ¿Y de qué montos Estamos hablando? Bueno Acá hablamos de una medida Que siempre es bueno recalcar Una medida Que hay neciana Que la aplican siempre A los países Hasta más desarrollados Es decir Siempre se tiene que ver Del lado de la demanda Es decir Tenemos que fortalecer La demanda ¿Cuáles son los sectores Más necesitados Que demandan alimento Que tienen más necesidad A consecuencia De esta disparidad Del dólar? Entonces eso se está viendo Son medidas redistributivas Que van a los sectores Más humildes Que fueron los que más sufrieron Porque la inflación Es el impuesto Fue el impuesto A los más pobres Entonces Eso es lo que se está viendo Ahora Es muy bueno Lo que está haciendo Massa Lo viene practicando Alberto Fernández Y se aplica Acá en San Luis Cuando se hacen los planes Hoy ya hay más de mil personas Casi aproximadamente Que están pasando De los planes A empresas Y eso es bueno Entonces Eso es los sectores Que tuvieron un problema Ahora en julio Que se les disparó La inflación Los remedios Etcétera Entonces Esos sectores Van a recibir Y habíamos hablado En un momento Que el bono Para los jubilados Podía ser de 15 mil Luego hablaron De 20 mil Justo ¿De cuánto va a ser al final? De 3 de 7 mil Bien Un aumento ahora en septiembre Del 15% Mucho mayor De lo que se había Claro A ver ¿Qué es en base a la ley? No es que es un No es que lo único Sí El aumento del 15% Pero los bonos no Y eso es lo que Está haciendo Una redistribución De ingresos Y eso no sale En ningún medio ¿Qué significa eso? Las medidas que iniciaron Que se aplicaron Después de la segunda Guerra Mundial El gran quiebre Del 29 De Wall Street Todo eso porque Se comprobó De que Inyectando a los sectores Más humildes Es donde se mueve La demanda Claro Consumo, inversión Gasto de gobierno Tenemos muy bien Las exportaciones Tenemos un consumo Que ha ido creciendo Lamentablemente El mes de julio Fue algo atípico Pero ya en mes de agosto Se está viendo Una reacción positiva Las pymes Están obteniendo crédito Para poder aumentar Sus producciones Ya se está sobrepasando Más del 55 60% De la capacidad Instalada Eso bueno Quiere decir Que están tomando gente Hay más de 1.700 Ya marcados De nuevos puestos De trabajo De lo que va Del año Todo ese crecimiento No sale lamentablemente En los grandes diarios Pero sí sale acá En Radio La Finur Sale en Canal 13 Que esas buenas noticias También hay que darle Porque hoy vimos Todos los diarios Que la mesa de enlace Que el dólar Que el dólar Lo tienen que liberar Que el dólar Y no es así Porque hay también Buenas noticias Está creciendo el país Tanto en la provincia También Esta semana Seguramente va a haber Hay muchos anuncios De entrega de obras De nuevas obras Y eso es lo que debemos Remarcar siempre En la economía Yo como analista económico Soy responsable De dar también Esas buenas noticias Contador Hablamos de la inflación Una palabra Que ya es prácticamente De nuestra vida diaria Y vemos que en varios puntos Del mundo La inflación ya empezó A descender Empezó a bajar Y a muchos puntos Estabilizarse Inclusive El mes pasado Vimos en varios países Que empezó esta merma Otros no dieron inflación Sino que dieron A favor los números Para traducirlo Para que se entienda ¿Cuándo va a pasar esto En Argentina? En Argentina puede pasar Porque vimos el despegue Del 7,4 Pero en otros puntos Que venían con un alza Empezó a descender Ese punto La famosa inflación Que en otro punto Se culpó a lo que pasó En Estados Unidos En lo que pasó en Rusia La guerra y demás Bueno Esos países que tienen esa excusa Ya han determinado Ya han empezado Un proceso inflacionario De tranquilización En Argentina ¿Cuándo va a pasar? Excelente pregunta Primero Siempre En la economía Todo está relacionado Con todo Hoy en día Por el comercio internacional Sabemos muy bien Que el conflicto Entre Ucán y Rusia Empezó a disminuir Y eso hizo Que el occidente Podríamos decir Empiece a calmarse Un poco el comercio Pero lamentablemente Y esto lo tenemos Que anunciar De nuevo El presidente De Estados Unidos No puede solucionar Sus problemas comerciales Entonces trata De buscar conflictos Hoy Ya nace Otro nuevo conflicto Taiwán y China Y lo incluye Estados Unidos Ese es un conflicto Que también Puede traernos Consecuencias De nuevo Con el tema De los alimentos Y que se genera Otra inflación internacional Paréntesis ahí Disculpe Porque yo veo esto Que todo conflicto Todo conflicto Pase donde pase Parece afectar Solamente a la Argentina Porque veo otros países De la región Que más allá De los conflictos Y las situaciones Logran estabilizar La inflación Logran bajar la inflación Pero Argentina Parece Tener siempre Un discurso De Es culpa de Y nunca Es culpa nuestra Yo veo muy poco Mea culpa En los responsables De llevar adelante El país Y la inflación Sigue generando Picos o altibajos Y en Argentina Nunca se logra Una estabilización O una merma ¿Por qué? El problema de la Argentina Que ya lo hemos comentado Siempre Lamentablemente Tenemos un sector De la Argentina Que son los más ricos Que hoy venden alimento El mundo hoy Está necesitado Al alimento La Mercedes Vena ha dejado De sacar algunas unidades Por el problema De los costos Que tiene de la energía Porque realmente Este conflicto Rusia le levanta Entonces ¿A qué viene todo esto? Que lamentablemente Los más ricos del país Buscan un fin de lucro Y ustedes Lo estuvimos diciendo Un consumidor Paga 5 veces más De lo que recibe Un productor Y eso se lo llevan Los intermediarios Los más ricos del país Son los que manejan Lamentablemente La economía Es decir Un grupo muy pequeño Son dos dueños Del 60-70% De la riqueza De la Argentina Y el resto Lamentablemente No tenemos un poder ¿Y el Estado Por qué no actúa Como ente regulador ahí? ¿Por qué le conviene esto? ¿Por qué es amigo de ellos? ¿Por qué es asociado a ellos? ¿O por qué no actúa? Lamentablemente En el gobierno anterior Se derogaron Todas las leyes Monopólicas Que siempre lo hemos repetido El grupo Clarín ¿Por qué volvió A tener todo el poder? Porque se le derogó La ley Donde no le permitía Hacer monopolio Y esas leyes Son las que hoy Les permiten A 4 o 5 empresas De las más poderosas Alimentos del mundo Que van a un juez Y le dicen Mire, esta cautelar No nos permite vender Inmediatamente un juez Por las normativas Que tenemos No hay una ley Antemonopólica Le deja que sigan funcionando Por eso es muy difícil Clausurar O poner una multa A las grandes empresas Que son las que tendrían Eso no pasa en Europa O no pasa en Estados Unidos Por ejemplo Los grandes monopolios Llamémosle For en Estados Unidos Facebook Etcétera Siempre tienen una sanción Que el gobierno Nos puede controlar En la Argentina Hoy esas leyes No están Lamentablemente No se pueden sacar Porque las cámaras Están divididas Es decir Están un 50-50 Es imposible Que se lleguen los quoros Para poder Que esas leyes Existían Hasta el 2015 Lamentablemente Después fueron derogadas Y hoy es el problema Que tiene este gobierno Este gobierno Nacional No puede aplicar Sanciones En las grandes empresas Porque ¿No tiene gobernabilidad Económica este gobierno? Económica sí El problema es Que las leyes No lo están favoreciendo Para poder Este De alguna manera Ferenar estos monopolios Porque las leyes Que están aplicando Económicas Son muy buenas Es decir Y ahora con los DNU Vamos a ver eso Y con respecto a usted A la inflación Y ya estamos dando Primicia a la FINUR De masa De continuar con esta política Del diálogo De ir avanzando En cada uno De los ministerios Y aplicar Digamos Las leyes O los DNU Que ya dijimos Que va a empezar Como los DNU Como lo hizo Muchos presidentes Y ahora Tiene esa libertad De Alberto Fernández Con masa Para hacer los DNU Eso va a ir mejorando Y vamos a ir viendo Una tendencia A bajar la inflación Bien Pero todos Estamos en el mismo barco Y yo como responsable De analista económico Tengo que dar Siempre las buenas noticias Y tratar de alentar A que las nuevas Buenas conductas Como consumidores Y si hay un producto caro Evito esa semana De comprarlo Lo compro la semana que viene Voy Busco algún producto Esa es la manera De frenar Si yo veo Que el dólar blue Se dispara un poco Y me empiezan A aumentar los precios Y esa semana Ajusto un poquito El bolsillo Trato No, no Pero trato De no favorecer A esa ola De desesperación ¿Por qué? Porque si yo aumento El consumo Todos siguen aumentando En el momento Que un almacenero O un mayorista De acá de San Luis Diga No te bajo la mercadería Porque no sé Por qué me está aumentando Porque no hay ningún costo Ni de energía Ni de salarios Que haya aumentado Los productos ¿Por qué me lo aumenta? Esa sería una conducta Yo como analista Tengo que dar También las buenas noticias Tenemos un problema Que es la inflación Lo más grave Que la Argentina tiene Y en Sudamérica Y en el mundo Un país Que lo tenemos Como dijimos el viernes En el ADN Nos desesperamos Cuando aumenta un precio Y dice Lo compro Porque ya mañana No lo voy a poder comprar Si nosotros Tuviéramos una conducta Como lo tienen los chilenos O los brasileños No nos vamos muy lejos Como decís vos Tuviéramos esa conducta Y algo que quiero remarcar No sé, el tiempo El tema de los subsidios De la energía Que los grandes medios Están diciendo Tiempo Última Los grandes medios Están diciendo De que te van a aumentar En Salvi Tres veces la energía Mentira total A los porteños Va a haber un ajuste Del 10-15% De acá hasta fin de año Seguro Muy bien Pero no Como están diciendo Algunos medios radiales Acá en San Luis Y al orden nacional Que viene Tarifazo total No va a pasar Mentiras Va a haber ajustes Sí, pero no De la magnitud De tres veces más Yo por ejemplo No tengo ningún subsidio Me va a venir un ajuste Del 10-12% Acá en San Luis A los de Puerto Madero Que pagaban tres meses Desde el 2018 Del gobierno anterior Sí les va a venir Tres veces más Contador, gracias Como siempre No, gracias a ustedes Y bueno Siempre con buenas primicias Buenas jornadas Hasta la próxima El contador Claudio Zavala Con nosotros Nosotros nos vamos Con Sergio Y ahí nos despedimos Dale